Fue despedido el decreto que reglamenta la publicidad electoral en el municipio. La secretaria de gobierno indicó que lo regulado es lo fijado en la ley. Recordemos que son de tipo normativo, ya está la ley nacional que nos regula y lo que trae el decreto es una compilación de ellas. Entre las que encontramos es que a dos cuadras de las alcaldías no se puedan fijar ningún tipo de publicidad política, al igual que en las iglesias, en los parques, plazoletas, en fin, son 19 prohibiciones que nos traen la normatividad y que es importante que tengan claro los ciudadanos, al igual que los partidos y movimientos políticos. De acuerdo con la funcionaria, las comisarías permanentes están facultadas para la vigilancia y el cumplimiento de esta norma. A las sanciones pecuniarias, aquí habría una violación a la norma, entraría a regular con normatividad del Código Nacional Policivo y al igual pues el seguimiento y control también lo harían las inspecciones permanentes de policía que tenemos en el municipio. Estamos hablando de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en que se pueden incurrir las personas que incumplan la norma. Estas prohibiciones se dan en desarrollo de la campaña electoral con miras a la renovación del Congreso de la República el próximo 11 de marzo.